Hola mis pequeños conejillos Me ha dicho pajarillos ¿Estáis pensando en tener un conejito? Uy, qué ha pasado, qué ha pasado, tranquilo Es remoto y tiene nombres y apellidos y se llama Eilin Eilin, ¿qué has hecho? Primero, aparte de conocer todos sus cuidados, debéis saber el gasto que conlleva Y os voy a contar cuánto me cuesta a mí mantener a Magia Jack Los conejos tienen fama de mascota fácil de cuidar, económica No, el gasto que yo voy a decir es por dos porque yo tengo dos conejitos De todas formas, creo que es la mejor manera de expresarlo Ya que es un animal muy gregario y siempre tienen que tener compañía Así que todos los cálculos que voy a hacer, va a ser de dos Voy a empezar desde un principio, desde los gastos iniciales Para aquellas personas que quieran tener a un conejito Que no se queden solo con los gastos mensuales Y sepan que desde un principio también hay bastantes gastos El precio a la hora de adquirir uno, voy a descartar totalmente la compra Ya que es un animal que tiene una tasa de abandono altísima Y podremos encontrar montones y montones de conejos en adopción Adoptarnos si significa algo gratis Tampoco es que nos cueste dinero Lo que es el animal no pagamos por el animal normalmente Y lo que pagamos más bien son los gastos que ha supuesto Por ejemplo, Maggie estaba en la terrera y me la entregó una protectora Con su vacuna expuesta, con su chi, desparasitada Y todo eso supuso un gasto que yo pagué Que igualmente si ellos no la hubieran llevado, la hubiera llevado yo al veterinario Y me hubiera gastado ese dinero igualmente Los gastos de Maggie fueron 70 euros En cambio ya me lo entregó una señora Señora que otra opción si no me lo llevaba era dejarlo en el campo Y me dijo toma y ya está Sin vacunas, sin nada de nada El conejo no tenía ni siquiera cartillas Tuve que llevarlo yo al veterinario, ponerle sus vacunas Y ponerlo todo en regla Y me terminé gastando lo mismo Alimentación Aquí os traigo un tema curioso Yo digo curioso porque hasta que no he hecho este vídeo No me he puesto a contar el total de todo lo que gasto en alimentación Con los conejos nada más Y he dicho wow Madre mía Porque al mes sumando el heno que es la base de su dieta Y tiene que ser un buen heno Que sea verde, con hebras largas, sin polvo Que no sea paja A mí me cuesta el kilo y medio unos 9 euros más o menos Y comen un kilo y medio por semana O sea un paquete por semana En total serían 6 kilos Que serían unos 36 euros al mes Solo en heno El pienso es algo que come muy poquita cantidad Unos 20 gramos al día por conejo El kilo y medio me suele durar el mes Y yo utilizo el de la marca Bani Porque es el que más me gusta El que mejor composición creo que tiene Las ensaladas Como sabéis ellos deben comer ensaladas a diario Ensaladas de hojas verdes Yo lo que suelo hacer es comprar cada 3 o 4 días más o menos verduras Esto depende muchísimo del precio de Si lo compráis en una soltería, en un supermercado Yo me suelo gastar unos 35-40 euros más o menos Y eso sin contar las verduras de mis otros animales Y yo creo que me saldría más barato montarme una graja con mi huerto ecológico Con mis tomates, con mi... Lo que yo ahorraría Y por último los hecha en alimentación Que hay veces que si pido en una web heleno Pues ya de camino pido alguna florecita, hierba O suplementos para complementar su dieta Solo en una buena alimentación se te van unos 100 euros Y empiezo Y aquí quiero empezar por el extrato Que yo el que utilizo es el de Back to Nature Que para mí es el que mejor neutraliza el olor Es el que he notado que menos huele en su pipí Vamos que no huele nada Y me cuesta unos 20 euros el saco Y compro 2, o sea 40 euros Lo que pasa es que un poquito de uno de los sacos Medio saco por lo menos lo gasto para las aulas de mi ceiling Así que pondré que el sustrato gasto unos 30 euros Los productos de limpieza que yo utilizo para ello Es para limpiar sus cositas, el sanitor Y lo que es el suelo, como ellos viven sueltos Y de vez en cuando se les escapa algún que otro pipí Aquí estoy Triste Olvidada En la depresión Me hice pipí Dentro de la casa Y estoy autocastigada Pues tengo que limpiar el suelo un poquito más a menudo de lo normal Y gasto un poquito más en estos productos Y yo lo que utilizo es este limpia suelo mezclado con sanitor El total de la limpieza sería Y ahora la parte más importante Y la que yo diría que es en la que menos suelen pensar Gastos veterinarios Debemos suponer de un veterinario especializado en exóticos Los conejos se deben vacunar contra dos enfermedades Que son la misomatosis y la hemorragia vírica Yo le pongo una que hay que son esas dos juntas una vez al año Y me cuesta unos 40 euros por conejo O sea en total unos 80 euros en vacuna al año Castración Se deben castrar Un gran porcentaje de las hembras mueren por tumores uterinos, hemómetras, hidrómetras E igualmente si son machos porque pueden tener tumores testiculares, cáncer de próstata Castrándolo va a tener una mejor calidad de vida Yo quise Tengo un buen momento para dormirse Tengo que grabar Tengo que hablar, claro Tengo que meter en tu palito Uy, me cansé, tío Por no decir que si tienes una pareja Estos animales crían muchísimo y es un peligro A mí la castración de Maggie me costó unos 200 euros y la de Jack 120 Y aquí también meto imprevistos Porque son animales muy, 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 muy No me cansaré de decir muy delicados Y cuando menos se lo esperé Vas a tener que salir corriendo al veterinario Son muy propensos a paradas intestinales y a problemas dentales Ya que hace un tiempo tuve una parada intestinal Y me dio un susto tremendo porque casi no lo cuenta Pero llegamos a tiempo y se salió Y esto con un pedazo de descuento que me hizo Y también debes tener presente que te puede tocar un conejito Como yo le digo a mi Maggie Mi conejito roto Te puede tocar un conejito Te puede tocar algún problema de salud Y necesite revisión y atención veterinaria Más seguida que lo necesitaría un conejito Y aquí solo he incluido una visita Pero fueron muchas más La consulta de exóticos suele costar más o menos Depende mucho del sitio donde tú vivas Pero suele costar unos 25, 26 euros Ronda esos precios más o menos Por mucho que la sociedad nos haya inculcado esta imagen Esto ya no se lleva Cada vez es más común ver esto Ya que adaptando la casa pueden vivir con nosotros perfectamente sin ningún peligro Al igual que lo hace un perro o un gato Y en el caso de incompatibilidad para vivir con nosotros Podríamos buscarle un amplio distinto Amplio O algún rinconcito de la casa que tengamos para ello Y ahora súmale los extras Porque hay cositas que siempre debemos tener en casa Como la papilla de Oxbow de Crystal Cake Que os aconsejo muchísimo que la tengáis siempre a mano Le puede salvar la vida a vuestro conejito Bebedero Adenero Enera Que la mía es muy barata Porque saca bolsa Y hace solo juguetes varios ¡Qué chules! Jack Y ahora que si el pelo es muy importante cepillarlo Ahora que si es de pelo corto o si es pelo largo En mi caso Jack que es de pelo largo Telita con los nudos Que hay veces que tiene zonas que yo no se la puedo cepillar bien Y termina formándole ahí unos nudos que yo sola no puedo Y termino buscando ayuda del veterinario De la peluquera del veterinario Igualmente Magui como tiene el problemita de estómago Hay veces que se ensucia mucho por abajo Y también necesito la ayuda del veterinario Me cuesta unos 14 o 15 euros Vamos a ver que me diga a mí Que mantener un conejo es fácil y económico Eso ha sido un resumen de lo que yo gasto al mes Y lo que he gastado con mis conejitos No digo que todo el mundo vaya a gastar lo mismo Tal vez hay otras personas que tengan cosas diferentes a las mías O yo sé Que les haya costado las cosas más caras, más baratas Es algo muy relativo todo Pero más o menos para que tengan una idea Aunque parezca una exageración Este es el gasto real que tengo con ellos Con esto no quiero quitaros las ganas de tener un conejito Solamente quiero que si lo vais a tener Seáis conscientes del gasto que conlleva Los conejitos tienen fama de vivir poco Unos 4 o 5 años como mucho Pero no Los conejos pueden llegar a vivir incluso más de 10 años El problema aquí es que no se es consciente Realmente de los cuidados que necesitan Hombre, por supuesto que pueden vivir menos por otras causas Pero lo que quiero que quede claro Es que se deben tener en las mejores condiciones Y darle la mejor calidad de vida Y tampoco hago este vídeo por supuesto Para que veáis de, uh cuánto me gasto yo Uh cuánto Yo creo que todos los que tenemos conejitos Y los tenemos en esas condiciones Como se debe tener Este es nuestro gasto Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchas, muchas gracias por vernos Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Y ahora os enseño la foto del mes de septiembre Espero que os haya gustado, un besito y hasta pronto. Los conejos tienen fama. ¿Vosotros os podéis creer que yo puedo grabar así? A ver, yo necesito... Pues nada, se me caerá el brazo, se me caerá el brazo. ¿Puedes dejar de ser tan bonita? Me entretengo mirándote. ¡Mi guapa! Por cierto, los cables que habéis visto antes caen por ahí abajo y estos que están por ahí, es que al mover el mueble se caen para atrás y antes de grabar siempre venían las cosas y se habían caído, pero normalmente están metidos en una cajetilla de ahí atrás para que estos bichines no lo muervan. Hay que tener cuidado con los cables. Muy bien, curré. Una cara muy adorable. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias.